Hola, vamos a ver la nueva interfaz de google maps, para ello vamos al navegador, aquí lo tenéis, buscando con maps.google.es nos aparecerá la nueva interfaz y nos aparecerá un mensaje aquí si queremos que nos dé un paseo por google maps. En principio se concentra todo en esta ventana de aquí, aquí es donde vamos a meter nuestras búsquedas, si no ponemos nada nos aparece las tres o cuatro, las tres palabras relacionadas con desplazamientos que son palabras reservadas, si ponemos aquí tráfico nos saldrá el plano que tengamos, perdón, no debo haber ponerlo con acento, eso es, en el plano que tengamos información de tráfico en directo o de tráfico típico del día de la semana y la hora que queramos, si no ponemos nada nos volverá a salir todo con las palabras reservadas, por ejemplo, transporte público, información de las rutas de transporte público, pinchando una parada nos sale que líneas pasan y nos sale también a la hora de la próxima, la web que es la parada y la otra que teníamos aquí, era relieve para poder ver el relieve de la ciudad y la topografía, en este caso como Valencia es muy plana pues no hay prácticamente nada. Bien, aquí por ejemplo podemos poner museos cerca de Avenida del Puerto, por ejemplo, que nos sale aquí ya sugerido y nos salen los distintos museos que hay marcados, bien, aquí nos podemos hacer el enlace con las reseñas, podemos ver todos los resultados o volver a la vista del mapa completo haciendo clic aquí y pinchando sobre cada uno de los museos que nos aparece aquí, a ver si el ratón no se pelea conmigo, sobre cada uno de los museos aquí tenemos información sobre cómo llegar, si hay una web, también tendremos reseñas de lo que haya dicho, se puede añadir fotos, se puede acceder a fotos relativas al o cercanas al museo, no sé, estas fotos pues están aquí etiquetadas como esta, volvemos hacia atrás y tenemos si queremos la opción de entrar a street view que es algo que veremos luego. Luego aquí abajo podemos hacer aparecer o desaparecer fotos de la zona que tenemos mirada, aquí tenemos para hacer más zoom o menos zoom, aquí tendremos una regla que nos permite ver a qué escala tenemos el plano, aquí nos dirá si estamos, si nuestra tarjeta gráfica no soporta el modo 3D nos dirá que está en modo básico, aquí podemos conmutar entre la visión satélite y la visión plano, la diferencia es que como aquí tenemos el modo 3D le llama visión tierra, entonces la visión tierra la ventaja que tiene es que aquí la podemos acercar y alejar, podemos cambiar la orientación con la que estamos mirando, girar la vista y luego si tenemos la versión 3D nos permite, dándole aquí, verlo en modo 3D y nos presenta si tiene aquí los museos, todo presentado en una visión 3D. Viendo hacia atrás o podemos quitar esa visión 3D, volverlo a ver y podemos poner aquí ver el mapa, si lo que queremos es hacer una ruta podemos ir a un punto determinado, darle al botón derecho del ratón y decirle ruta desde aquí o hasta aquí, también podemos decirle que hay aquí, ruta desde aquí y podemos decirle que vaya por ejemplo a serra, serra, serra y nos propondrá más, nos da una ruta ya, nos da la salida, tenemos varias opciones de ruta, aquí podemos añadir, perdón me he equivocado, vamos a poner las opciones de ruta que tenemos, podemos elegir si queremos evitar autopistas, peajes, si queremos que salga en millas o en kilómetros, nos puede proponer varias rutas, en principio nos ha propuesto una pero podría habernos propuesto varias, nos dice en coche 45 minutos, podemos cambiar un punto de la ruta y decir que pase por aquí, podemos decir que en vez de ir en coche queremos ir andando, nos va a dar 6 horas 22 minutos, aquí sacaremos el itinerario, aquí con paso a paso podemos ir viendo como tenemos que ir haciendo con indicaciones de street view, podríamos añadir un punto intermedio en nuestra ruta, vamos a ir a salir de la vista previa, vamos a volver a decir que vamos en coche, aquí tenemos en coche, en transporte público en caso de que pudiera ser, está en bicicleta o con vuelos como tiene una herramienta de vuelos, luego tenemos aquí la posibilidad de añadir un punto final o podríamos poner un punto intermedio, ir a serra pasando por Moncada por ejemplo, para eso tendríamos que cambiar serra de sitio y poner aquí Moncada y luego moverlo al medio, muy bien, esto mismo lo podemos hacer directamente desde, vamos a quitar esta búsqueda, desde esta barra y nos metemos aquí en cómo llegar, pues nos saldrá lo mismo exactamente, ya sólo nos queda el tema del street view, si estamos viendo una zona apretamos este muñequito y nos salen azul las zonas donde tiene visión de fotos de la calle, entonces cogemos este muñequito lo arrastramos a la calle donde queramos y nos saldrá una foto de street view, podemos quitar estas fotos ocultándolas aquí y aquí podemos ir navegando yendo hacia adelante por la calle con street view, tiene una funcionalidad nueva que es, si le damos aquí, tiene desde mayo del dos mil ocho, pues aquí tiene sólo tres fotos, cómo ha ido cambiando esta zona en las tres fotos que ha sacado, si no nos gusta esta función, si hay alguna cosa que nos falta porque hay todavía funciones que tenía el anterior google maps que aquí no están, pues tenemos la posibilidad de irnos aquí al iconito de el interrogante y volver a la versión clásica de google maps, otra cosa es que aquí abajo nos sale la fecha de la imagen y si nos vamos a la visión, volvemos al mapa pinchando aquí, vamos a volver al mapa pinchando aquí abajo, perdón si no nos tira para atrás y luego si nos vamos a la versión de satélite lo mismo, aquí abajo tenemos las imágenes de dos mil catorce que google acaba de actualizar, con la rueda del ratón podemos acercar y alejar el zoom como con esto y luego pinchando con el botón izquierdo sobre el ratón y sobre el plano perdón y moviendo el plano lo desplazamos, como os decía si no nos gusta pues podemos ir aquí y volver a la versión clásica de google diciéndole porque queremos que, prefiero la versión antigua de google maps, faltan funciones por ejemplo porque queremos hacer alguna cosa y volvemos a la versión antigua de google maps en la que podemos hacer pues todo lo que sabíamos hacer antes y con esto acabo este polimedia. ¡Gracias!